El CETI ha acogido esta noche un nuevo episodio de agresión entre los distintos grupos de inmigrantes que habitan el centro, lo que ha motivado la intervención de la Policía Nacional. El episodio ha sido protagonizado por personas de distintas nacionalidades. Varias mujeres marroquíes que se han puesto en contacto con Faro Televisión dicen que tuvieron que encerrarse en la zona de enfermería. Los agentes han tenido que intervenir con alguno de los residentes que ha tenido que ser reducido. Hay varias versiones en torno al origen de esta situación que es provocada por subsaharianos o que lo es por grupos que generan estos altercados porque buscan salir a la península de manera más rápida. Algunas mujeres del CETI han indicado que fueron atacadas por un grupo de hombres. Distintos efectivos de la Policía Nacional han rodeado las inmediaciones del centro del Jaral mientras otros intervenían en el interior para poder recuperar la calma como así ha sido horas después.